Bueno, son unas sensaciones bastante positivas. Ya desde el viernes en la contrarreloj, después de seis meses sin competir, me encontré bastante bien, aunque al final es lógico perder ese tiempo contra equipos de este nivel. Y hoy, pues bueno, he jugado mis bazas, he jugado mis bazas desde largo. Yo creo que casi me sale, pero no he encontrado la colaboración que quería. En principio con el hombre de Cofidis, Barceló, no me quería dar relevo. Y al final, ahí en el último repecho, pues se me ha hecho un poco largo. Pero mira, al final he tenido la recompensa de la medalla de bronce y me voy bastante satisfecho. Gracias.